¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Para caballo? Creo que se llamaba Sí, para caballo, una evolución para caballo Y... Y algún que otro objeto nuevo ¿Vale? O sea, tampoco es una gran, gran, gran actualización Pero oye, se agradece que sigan sacando contenido para este juegazo Voy a traer este vídeo Bueno, si estáis viendo este vídeo, si estás viéndolo ya Hay otro en el canal secundario Con la evolución de caballo ¿Vale? Vamos a sacar la evolución de caballo Para que la veáis Aquí vamos a desbloquear la nueva fase Vamos a ver la nueva fase Y en el otro vídeo del canal secundario, a caballo Por otro lado, seguramente estemos en directo en Kik ¿Vale? Si estás viendo esto, también seguramente esté en directo Kik Así que pásate, tienes enlace en la descripción Pásate por allí, ¿vale? Estaremos jugando un poco de Brotato Que también está la 1.0 Vamos a jugar algo de esto también Si nos falta algo por desbloquear Y no sé, quizás regalando algún par de Kikis del Vampire Survivor Que creo que tengo unas cuantas por ahí guardaditas ¿Vale? Así que nada, ahí te lo dejo Haz lo que quieras Vamos a jugar en Prisa Vamos a jugar con Arcanos Y vamos a jugar en Reflejo Para desbloquear el nuevo nivel, tienes que jugar en la librería ¿De acuerdo? En Reflejo Es difícil porque es la máxima dificultad Si no me equivoco Bueno, difícil Es un poquito más complicado Pero Reflejo aumenta 200% la vida Es una locura ¿Vale? Así que venga Voy a jugar con la muerte Que está bastante rota Y... No sé, subo que esto ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? Vale, me equivoqué Y le di aleatorio No quería darle aleatorio Yo quería lo de los críticos Aquí Crítico en la guadaña Bueno, voy a jugar con la muerte roja Básicamente porque empiezas con una evolución Y se nos facilita bastante las cosas Eh... Cuatro estaciones me gusta bastante La Biblia me gusta bastante Un full daño de área Venga, el potencia de hechizos Lo tenemos de una vez Cuatro estaciones Hace tiempo que no jugaba al Vampire Hay un montón de vídeos en el canal secundario de este juego Pero un montón Por si queréis verlos Desbloqueando prácticamente todo el contenido O sea, estaba sacando todos los logros Y estoy sacando todos los logros en el canal secundario Y rusheando el juego al 100% Poquito a poco La verdad, voy poco a poco No tengo ninguna prisa Sobre todo cuando juegas muchas horas al juego Traes muchos vídeos Te acabas rayando O sea, te acabas en plan Qué pereza Va a ser con la Biblia La Biblia puede ser mi objeto favorito del juego Probable Cuatro estaciones ¿Con qué evolucionará cuatro estaciones? Será con el trébol A ver Eh, sí El candelabro y la espinaca Perdón, no el trébol Candelabro y espinaca Ok Laurel Dale Hay que llegar al nivel 80 ¿De acuerdo? En modo reverse Level 80 En cuanto lleguemos al nivel 80 Posiblemente podemos salir y que le den por culo ¿Vale? Brazalete me gusta bastante Es un objeto que me mola Pero no Vaya juegaso el Vampire, tío Pero tiene una cosa Considero Halls of Tormen Mejor Survivors que este Mira que el Vampire El Vampire es el Vampire Uh, la caja de torrona Dámela El Vampire es el Vampire Es un clásico ya ¿Sabes? Pero me gustan mucho las mecánicas del Halls of Tormen Mucho más Vale, la Biblia Que ya casi tenemos la evolución La momia es un élite, ¿no? Corona Espinaca Es verdad No sé si falta la espinaca 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 y Candelabro Vale, torrona Recordad que la torrona tienes que darle Creo que son 8 niveles Y el último Romperlo O sea, eliminarlo de la pool Eh... Vale Canción de maná Canción de maná Otro objeto que me encanta Y el tomo vacío Me flipa el tomo vacío No pillo la canción de maná Básicamente porque tienes que evolucionarlo Con la calavera Y la calavera te multiplica Mucho la dificultad De la partida No apetece Quiero llegar al level 80 rápido Y a tomar por culo O pasármelo Vale, 4 sesiones El tomo vacío es demasiado bueno, eh Te da un 40% de... De reducción de cooldowns Es la hostia Varita de guineador Duplicator tampoco Cuatro estaciones Vale, muerto Biblia del rey Eh... Biblia del rey Vamos a llevarla al 8 Y Biblia del rey Entiendo que estas cajas No me van a dar la evolución O sí No Porque están conseguidas Antes del minuto 5, ¿no? Y en prisa Evolucionan al 5 las cosas Pero claro Si la caja ha caído Antes del minuto 5 No me va a dar la evolución Creo ¿Y esta? Tampoco Ok Mmm... Otra vez la caja de torrona Perfecto Nivel 28 Espinaca Perfecto Oye, el candelabrador No ha aparecido por ningún lado, eh El candelabrador No ha aparecido En ninguna parte Tengo tantos ítems ya Que no veas Vale, caja de torrona Eran 8 niveles, ¿verdad? Vale, 2 niveles más Y la rompemos Cuando digo romper Me refiero a eliminarle De la pool Dejarla permanentemente A nivel 8 Porque a nivel 9 Te multiplica la dificultad De la partida Entonces no es plan La verdad No me interesa Llegaremos a nivel... Llegaremos al 80 Yo creo que sí, ¿no? Varita, no sé qué Espinaca, dale Quiero creer que sí Igual tuve que haber pillado la corona Para subir más rápido Vale, eliminar Caja de torrona Ya está La dejamos al 8, ¿vale? Porque a nivel 9 Te aumentaba un montón La dificultad Vale, esto tiene que ser La evolución de la Biblia Tiene que estar... ¿What? ¿Por qué no me da la evolución De la Biblia, chicos? ¿Es al 10? Incluso en prisa También es al level 10 Al minuto 10 Mira, candelabrador Nice Eh... Candelabrador Misil prismático No es mal Misil prismático En prisa También es al minuto 10 Vale, nivel 40 Posiblemente sí Que lleguemos al 80 ¿No? Candelabrador Vale, ¿qué otra arma pillamos? ¿Pillamos el misil prismático ese? A ver si me lo dan de nuevo La túnica milagrosa Es generar proyectiles estáticos Que congelan Y pueden que exploten Mmm... ¿Con qué evolucionaba la túnica? Mira, con el Atractor De puta madre Me encanta el Atractor Colfever, baby Nunca he sabido cómo reiniciar El contador de abajo Ahí va Evolución El contador este De las monedas de abajo, tío Nunca he sabido cómo reiniciarlo Porque a veces empieza a caer Y luego vuelve a subir Y es como ¿Por qué vuelve a subir? O sea Que toca ser para que vuelva a subir ¿Veis? Está bajando, 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 bajando Y no sé cómo reiniciarlo Tuma Combinación Godai Túnica La túnica Eh, una arcana Tres resurrecciones Venga, dale Igual tuve que haber pillado El de atraer Para subir rápido de nivel No lo sé Pilla la corona, tío ¡No! Era el Atractor Lo que teníamos que pillar Vale, no importa Era el Atractor, chicos Qué cagada, ¿no? Pues mira Pilla la canción de mana también Túnica milagrosa Túnica milagrosa Uh, misil prismático evoluciona con esto Canción de mana, mismamente ¿Y a qué más da? Ya que no puedo evolucionar esas armas Sí que llegaremos Llegamos al 80 de sobra, coño Y todavía quedan 15 minutos de partida Bueno, menos 7 y medio, ¿no? Porque el tiempo va por 2 Llegamos de sobra, tío Pues evolucionamos el misil prismático Está bien ¿Qué quieres para mí? Más corona Ok Bueno, de todas formas No hubiésemos podido evolucionar todo, ¿eh? Ni de coña No hubiésemos podido evolucionar todo Porque tenemos la caja de torrona también Vale Un atractor Es bokeh monedas Ya está Ok Vamos a llegar al 80 Y avanzamos rápido Vuelto Ahí está Evolución del misil prismático Mente el valor de las gemas Y de las monedas que te encuentres en el suelo Ni tan mal, ¿eh? A estas alturas igual ya un poco Ya importa poco Pero bueno Vale Estamos en el 81 Gente, os veo al final de la partida, ¿vale? Joder, la bruja esta no se muere, gente Me lleva media hora siguiendo ¿Qué pasa? Vale, muerta Te lo juro Llevas desde el minuto 20 la bruja esta Lo que tanquea Ya está, ¿no? 30 segundos y nos lo pasamos Y deberíamos haber desbloqueado Si lo he hecho bien El nuevo mapa Vale Vuelto Salir Alcance nivel 80 en el reflejo del archivo Escalera astral difícil Ok Tenemos el nuevo mapa A ver Vamos a ir a la escalera astral Con... No sé con quién Podemos ir con caballo Aunque no me gusta nada el arma este tío Pero bueno Eh... ¿Dónde está? Vamos a quitar el reflejo Vamos a quitar la... Bueno, prisa sí que la voy a dejar Aquí Escalera astral, gente Nuevo mapa Una travesía creada para acceder a otros mundos y dimensiones No es seguro de entrarse en solitario Pero tampoco es que vayas a hacerme caso ¿Verdad? Vamos a ponerlo en difícil Reliquias Encontrar estas tres reliquias Vale Vamos con caballo Es que me da un poco de... A ver este mapa, tío Vale Vamos a poner lo de la experiencia O tres resurrecciones Correcciones Mmm... Esto a mí me gusta mucho Los golpes críticos ¿Tengo algo con el arma de caballo? Nope Voy a ver esto ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¡No paro de caer! Oye, no puedo moverme, eh O sea, el personaje está cayendo solo Yo no hago nada Tío Espérate, está bugueto ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Ah, eso es la ruleta de eventos ¿Vale? Eso hay que desbloquearlo también Esculomaniac Dale Estoy casi muerto ya Vale, bola explosiva ¿A ver si puedo comprar algo a este tipo? Joder, ¿qué está pasando, coño? ¿Qué tienes para mí? No me gusta nada Me he comprado un huevo de oro Entonces, tenemos que desbloquear las reliquias Hay que ir allí y allí, ¿vale? O sea, por abajo y por arriba, supongo Esto por aquí Esculomaniac Venga, va Comidita No me hacen mucho daño Lo cual es bueno Vale, entiendo que un desbloqueo es por abajo y otro es por arriba Yo creo, ¿eh? ¿Vale? Obvio ¿Puedo ir por aquí? Negativo Hostia, no sé por dónde es, ¿eh? Aquí hay unas manos Pero no sé muy bien Pues esa rueda de eventos la puedes desbloquear No sé muy bien ¿Qué hace exactamente? No he leído No sé si son perjuicios o beneficios aleatorios Tío, pero es que No sé cómo No sé dónde estoy yendo, la verdad No sé si para abajo haya un camino o no Hostias Que no hay salida, chicos No hay salida aquí abajo ¿What? Vale, Biblia Esto ¿Será por arriba? Hostia, me he pegado ya un patio para abajo Bola A ver No sé, tío No sé dónde Cómo se va para allá Vamos para arriba No hay otro camino, ¿vale? Uh, vaya agaso ¿Qué tal la música? Está alta Está bien, ¿no? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué es esto? Ok ¿Puedo ir por ahí? No Es igual Hay un camino secreto, ¿sabes? Pero parece que no La rueda de eventos esta no sé qué hace O sea, no sé No sé qué es cada cosa O es un sol No sé qué es eso Eh, un candelabrado No estaría mal, ¿no? Aumentar el área y tal Estoy aquí abajo No entiendo Eh, el ajo O sea, que si hago así Ah, no, no puedo No sé qué hacer Vale, entiendo que hay que buscar las puertas Hay que buscar puertas como esta Esta es una, ¿no? Ajá, ¿dónde estoy? Vale, esta es otra Estoy más cerca, ¿eh? ¿Seguro? He pillado Bronze Finger ¿Qué he pillado? Silver Finger ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta fumada de juego, tío? O sea, de mapa Vale, aquí hay otra entrada ¡La reliquia! ¡La tenemos! Eh, me pillo la corona La primera reliquia, mis panas Trisection Activa sucesos aleatorios En todas las fases Cuatro estaciones Sortigolpe Me pillo el candelabrador También, ¿eh? Corona Joder, ¿cuántos niveles voy a subir? Tomo vacío también Vale, cojonudo Hostia, ¿y esas muertes? Vamos a por las otras religias Sí, ¿no? Es igual, es una puerta secreta Vale, una arcana Tres resurrecciones Projectil Esta, esta me gusta Pentáculo Me gusta mucho esto La mejor celebración ¡Venga, un pentáculo, va! Que pentáculo está guapo Varita mágica Un botón Yo dije, igual Igual pasa algo ¿Dónde soy? Me estoy muriendo, creo, ¿eh? Mamá Potencia hechizos Perfect Pentáculo Y mirando haber sido puertas La celebración La celebración ¿Escalaba con algo? No No, pero es la leche Mira, una puerta Gente Uy, la caja de Torrona Vale, ¿dónde estoy? Puerta ¿Dónde estoy? Uh, armas aquí No quiero estas armas Pero sí que quiero esto Puta madre Vale, aquí no era Hay que buscar puertas Más arriba Eh, un finger De estos Gente, si se pixela De verdad lo siento De verdad lo siento Demon no sé qué Demon finger Misil prismático Vale Vale, vámonos Aquí no era Quiero sacar todos las Bueno, si sacamos todas las reliquias En esta run Sería increíble Otra puerta ¿Vas a por el mapa? Otro finger De estos Gente, siento mucho La pixelación Que tiene que ser Criminal Un magnético A mi momento Espada de la victoria ¿Qué es esto? Arma en contra ¿Qué es esto? Golpear enemigo más cercano Con un combo Refleja el daño ¿De dónde se ha acabado eso? ¿De dónde se ha acabado eso? Espada de la victoria Creo que nunca había sacado ese ítem Y aquí tenemos El mapa Olé Mapa de la general astral Muestro un mapa detallado En la general astral A verlo Vale, quiero el de arriba La espada esta No sé dónde la he sacado No estaba aquí en el escenario ¿No? Espada de la victoria Nivel 11 No sé el tiempo de recar ¿Qué es esto? Estoy flipando No sé qué es eso Vale Otra puerta Puede ser aquí Aquí está la pistola Aquí no es Bueno, y si me la llevo ¿Qué pasa? No me lleve la otra Pero bueno ¿Y esto con qué escala? Las pistolas estas Las dos pistolas No escalaban con algo Ah, con el tiramisú Dos evoluciones y las tres pistolas Las mamas Ok, vamos por la última puerta Entiendo que es esta Es esta Hay un finger aquí Una arcana ¿Qué está pasando, tío? Atrae todos los objetos normales Venga, dámelo Caja de torrona ¿Dónde ha salido esto? La pistola ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha salido la caja de torrona por ahí? ¿Por qué? Última reliquia, chicos La tenemos Rosalita del caos Permite que Yata caballo Se transforme a alcanzar el nivel 80 Claro, que esta run ya no cuenta, ¿no? Qué pena Dios, el daño que estoy haciendo Mamá Vale Aumenta la velocidad de movimiento La salud La cantidad Y la frecuencia Apareciendo a los enemigos Un 100% No, thank you ¡Ay, me he transformado! Mírame Me he transformado No se me ve, casi Y transforma el arma también Mira Esto es un puto caos Gente, ¿os veo al final de la partida o qué? Vale, ¿qué es esta cosa? Ha aparecido Dios Ha aparecido literalmente Dios aquí, ¿eh? Por cierto, ¿he puesto el modo prisa? ¿No lo he puesto? ¿Por qué me estoy muriendo, chicos? ¿Qué es esa bola, tío? Gente, me estoy muriendo ¿Qué me está matando? Ah, está muerto ya Me han dejado un regalo ¿Te permite elegir cualquier arma? Vale La que yo quiera Son todas un poco pochas, ¿no? Ok, pues voy a pillar algo que evolucione con lo que tengo ¿El atractor? ¿Con qué evolucionaba? ¿Con qué era, tío? Con la túnica ¿Y los enemigos? Viene Dios otra vez Me estoy muriendo Es que te juro que no sé lo que me está matando ¿Cuántas armas tengo, tío? No tiene sentido El mapa dura 20 minutos Por lo cual estamos a punto de ganar, ¿eh? Si no morimos aquí con los... ¡Hostias! Vale, tiene pinta que esto es el final ¡Gate! Es que de repente me baja la vida y no sé de dónde ¿Estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Vale, he muerto No, tío No, tío No tenía más resurrecciones El mapa duraba media hora, gente Media hora, 20 minutos Nos quedan 30 segundos Bueno, encuentra la trinsección de la escalera Sucesos aleatorios Yata Daikarin Supongo que es un personaje Mapa de la escalera astral Bueno, el Yata Daikarin Supongo que es la evolución O es un personaje nuevo Es la evolución Sí, es la evolución Pues nada Creo que no va a hacer falta Traer otro vídeo al canal secundario Pero si queréis pasaros Porque voy a subir otro vídeo del Brotato Voy a subir el... A ver Viene vídeo de Brotato Y también uno para el secundario Y también tenéis kick Vale, estaremos ahí en directo Seguramente jugando al Brotato O a cualquier otro indie Estoy jugando full indies en Kik Y en Twitch estoy jugando un poquito al LOL Porque me apetece Juego un poquito al LOL Igual algún indie y tal Pero en Kik full indies Pasaros, ¿vale? Va a saludar y lo que queráis Os podéis suscribir Y os ganáis la emblema de fundador Esta que es bonito Y de OG también En fin Esto es la 1.5 de Vampire Survivors Espero que lo hayáis disfrutado Espero que no se haya pixelado mucho Seguro que sí Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!